Bueno, a pesar de evidentemente que ayer se perdiera, pues hoy, como no, hay noticias igualmente. Mejores, peores, pero las hay. Como siempre aquí, pues vamos con este resumen de noticias del Barça, conocido mundialmente ya como Más que Noticias. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas una vez más aquí a Más que Pelotas. Qué desgracia ayer, ¿eh? Qué desgracia a esa derrota ayer que no pude evitar el golazo de Ferran Torres ni el golazo tampoco de Pedrinho, un Barça que está abogado a eso, ¿no? A ir remando en un proceso de reestructuración y que, bueno, pues es lo que nos toca vivir. Y sí es cierto que ayer la derrota es más dolorosa porque el día de Clásico, pues, te vas pensando que puede ganar Madrid, que le puedes haber competido más y lo de ayer te hace, pues, un golpe de realidad otra vez y bajar hasta el suelo. Sí que es cierto que las recuperaciones nunca son lineales hacia arriba, ¿eh? Siempre hay altibajos, así que habrá que esperar para ver el Barça volver a brillar como lo hacía antiguamente. Y esperando que volvamos a brillar de esa manera, pues, estamos ya con las noticias del día. En las últimas horas, en los últimos días, ¿os acordáis que suena mucho el nombre de Óscar, delantero brasileño que juega en la Liga China, en el equipo de Paulinho, también conocido por los culés? Y es un futbolista que se le ha relacionado, en los últimos días, como digo, con el Barça. Hoy lo ha confirmado el propio futbolista. Lo ha dicho él de su viva voz y ha dicho que las conversaciones con el Barça no se han terminado, que de momento la operación sigue en marcha y que lo que ha hecho que se frene un poco es el tema de la masa salarial. Pero que en cuanto todo esto se rebaje, se podrá seguir negociando por su incorporación al equipo culé. Repito, lo ha dicho él, que no me lo estoy inventando yo, ni lo ha dicho ningún periodista. Esto es altamente gracioso porque el futbolista lo dice tal que así. No se esconde de nada a la cadena TNT, desvelando que es verdad, que el Barça está negociando para fichar a Óscar. El delantero, bueno, media punta, mil posiciones ha jugado, medio centro, que brilló en el Sao Paulo, que hizo el salto a Europa, que no le fue bien del todo, pero que atesora un gran talento. Veremos a ver en qué queda esto. Vaya, me parece un fichaje más que random. Y de Brasil volvemos a Francia. Musa Sissoko tiene prevista una reunión con el club el lunes 24 o el martes 25 para sentarse con el Barça y decir, oye, ¿qué pasa, qué hacemos y cómo lo llevamos todo esto? Yo, si fuera el Barça, ya sabéis lo que haría. Le diría, bueno, seguramente yo ni me presentaría a esa reunión, pero hay que presentarse. Yo le diría, repetimos lo mismo, tienes tantos días, 11 días, para dejar el Barça de una manera o de otra. Así que búscate la vida. Más si cabe después de ese comunicado bastante lamentable, porque como está escrito y todo lo que conlleva, que hizo Usman Dembélé, pues dando a entender un poco más que la culpa es toda del Barça, que él no sé qué, que él no sé cuánto, prohíbo que mientan, prohíbo que tal, prohíbo que están todo el día prohibiendo, 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 ¿prohíbes qué? ¿Prohíbes el derecho de opinar de ti? ¿O cómo es? ¿Te tenemos que prohibir nosotros que salgas de fiesta? ¿Eh? Que es por lo que tú dices que nos inventamos. ¿Quieres? De hecho, ¿quieres, Usman? Que saquemos los vídeos, que saquemos conversaciones con jefes de discotecas, pidiéndoles reservados, altas horas, ¿quieres facturas? ¿Eh? ¿Las quieres, Usman? No digas que mentimos, que aquí no miente absolutamente nadie. Bueno, sí, tú y Sissoko, que lleváis engañando al Barça más de cinco años. Bueno, y en el Barça, si no voy a haber más desgracias, pues llueve sobremojado y es que, pues sentenciamos a Dembélé, vuelve a Ansu Fati, pero vuelve a lesionarse también. Se habla de dos meses ya por una lesión en el bíceps femoral nuevamente y además el calendario no favorece el tema de que perdamos a estos futbolistas, ¿eh? Porque se asoma el calendario en febrero con bastantes curvas, un turmalet bastante interesante. Da vértigo nada más que verlo. Atlético Madrid, Real Club Deportivo Español, Nápoles, Valencia, Nápoles otra vez y Atlético de Bilbao, ¿eh? No, digamos, estamos viendo muy claro este calendario después de dónde venimos, ¿eh? Complicado el tema. Por contra, Pedri todo bien, todo bien Pedri. Así que no hay problemas con el futbolista canario que solamente de momento pues perdemos al bueno de Ansu Fati. Y volvemos a Brasil, que no veas cómo nos gusta viajar, para también comentar que la semana que viene pues al parecer hay una reunión prevista por parte del representante de Neto también para hablar con el club porque ayer era Copa del Rey y jugó Ter Stegen, así que entendió Neto que Xavi no le va a dar oportunidades ni tan siquiera ante las pocas oportunidades que le dio Koeman. Así que, en principio, su representante vendrá al Barça a pedir que más o menos se pueda aceptar una salida que vaya bien para todas las partes y poder marcharse a disputar minutos en algún equipo que él considere que puede pelear por la plaza de porteros, ¿no? Porque, repito, después de ver que ya ni en Copa del Rey juegas, pues te dice mucho de lo que piensa el entrenador de ti, ¿no? Sencillamente que, pues eso, no juegas en la Copa del Rey, ¿cuándo vas a jugar? Bueno, pues nunca. Y por otro lado, para acabar con el tema de Mbélé, brillante las palabras de Risto Stoikov en este caso sabéis que a veces sale de tono, otras veces lo hace bien esta vez bastante imponente su discurso que le mandó desde la televisión, sabéis que es colaborador de televisión a Ousmane de Mbélé por lo que está haciendo con el club, ¿eh? Cuidado aquí, cuidado aquí lo que dice En mi época yo me limpiaba las botas a mí mismo, recordad que Stoikov es un mito, un crack mítico La leyenda blaurana le exige que se marche, Stoikov destroza a Dembélé Jamás entendiste que es el Barcelona, no manches el escudo Ahí se lo deja bastante claro Stoikov a Ousmane de Mbélé que, como todos, evidentemente estamos bastante cansados de ver tonterías como esta, ¿no? Muchas gracias por estar engañando a la gente de que sabes jugar a fútbol Bueno, no soy el único que lo piensa, que en este caso Ousmane de Mbélé es un buen jugador individual pero un mal jugador de fútbol, ¿eh? Creo que es el único futbolista del mundo, el único futbolista del mundo que sabe jugar mejor solo que en equipo Así que, así que veremos Y para acabar, que no se puede acabar un vídeo de noticias sin hablar de Erling Haaland Decir que Javi Miguel, ya sabéis todos, el canut de Xavi en este caso Ha dicho que, bueno, pues que Xavi que está bastante decepcionado con el nivel de Frenkie de Jong Creo yo que como todos, ¿no? Porque ayer volvió a ser una sombra Es un futbolista que, sin más, o sea, esto es Frenkie de Jong Sin más El Barça y Xavi en este caso No vería mal que se hiciera un sacrificio con la figura del holandés De cara a el futuro poder traer un fichaje de gran calado Todos sabemos quién sería Erling Haaland, ¿no? O sea, que si hubiera que hacer un sacrificio Si le tuvieran que decir, Xavi, uno de los cotizables Se tiene que ir Pues Xavi no se opondría a que este fuera Frenkie de Jong Dado a que su rendimiento, pues está dejando bastante que desear Por no decir, dejando que desear mucho, muchísimo Y nada, pocas noticias Y me guardo el tema más caliente para el vídeo de después Así que estaros atentos Porque vamos a hablar de una vez por todas De Busquets, de Piqué y de Jordi Alba Que ayer nuevamente fueron señalados en otra catástrofe En otra debacle Así que en el vídeo siguiente nos explayaremos en este tema Jordi, Busquets y Gerard Piqué Señaladísimos por la prensa Y por la gente en general que hay que hacer con ellos Abajo en los comentarios os leo como siempre Dejadme un like, suscribiros Y nos vemos en el siguiente vídeo Va a estar bueno Hasta luego ¡Gracias!